En el día de hoy, ciertamente hemos culminado con el relato fáctico, en donde cada uno de los imputados se les presentó individualmente cuáles son sus hechos, por los cuales el Ministerio Público le ha abierto una investigación. Y no solamente esto, que también estamos presentando los elementos de prueba que, para ellos, lamentable, cada vez que nosotros la presentamos, ellos se entristecen porque están diciendo que realmente hay elementos suficientes para poder probar su responsabilidad penal, que es gravísima, unos hechos graves en contra del Estado Dominicano y de Estados Unidos de América. ¿Hay nuevos elementos probatorios? Sí, ciertamente nosotros hemos incluido algunas pruebas nuevas. Por ejemplo, uno de los imputados, como en esta semana hemos señalado, tiene proceso en La Vega por algunos kilos de droga que hemos identificado, un proceso del año 2019. También lo que hemos hablado también con anterioridad de las armas que han dado positiva con homicidios e intentos de asesinato. O sea, que sí han habido algunas pruebas, así como también una traducción de un cuaderno que nos dio a todo escalofriante, con datos de cómo operaba, cuál era el modo operandi de la organización y que, sin duda, ha sido muy interesante para vincular a los imputados. ¿Cuándo tenía ese cuaderno? El cuaderno contenía, por ejemplo, qué tipo de acciones se iban a utilizar. Por ejemplo, llora, dile a la víctima que te murió tu nieto o que tuvo un accidente. En este momento, respira. Posteriormente, entonces, haz otro drama. Y así, de manera dramática, ¿no? Querían hacer, asustar, aplicar la psicología del terror. Pero este cuaderno, entonces, ha sido útil para vincularlos a ellos. En realidad, lo que hacían, que no eran ningún call center legal, sino era una forma de volverloco, matar a la víctima, dejándola viva. Un imputado con un proceso abierto en la VEG y estaba en libertad. ¿Hubo debilidad de parte del Ministerio Público? No, todo lo contrario. Nosotros hemos apelado, la Fiscalía de la VEG apeló esa decisión. Lo único que el juez en ese entonces entendió de que habían variado los presupuestos y le varió la medida de coerción. Pero actualmente, el Ministerio Público ha solicitado la revisión de la medida de coerción porque hay un nuevo hecho, que es este hecho de estafa agravada, extorsión y, como ya sabemos, lavado de activos. Muchas gracias.